Vamos a explicar en un móvil Android cómo sale un código QR. Muchos móviles Android, si vamos a la cámara, y apuntamos con la cámara al código QR, nos sale este pequeño detalle que pone ver detalles del código QR. Si pulsamos, ya nos ha salido el código QR, que es esa URL, y podemos ir a la página web. Y ya tenemos todo configurado. Si nuestro teléfono no tiene lector de QR, pues nos vamos en este caso. ¿Qué pasa si nuestro Android no tiene programa de QR? Vamos a Play Store, buscamos QR, y nos descargamos cualquier programa gratuito que le ocurra. Y ya está. Ya lo leería.